A tono con la observancia de estos objetivos generales, pues se ha diseñado una planificación y organización docente. En los primeros minutos, pues les comento que hoy en nuestra última emisión, pues estamos abordando sobre los preparativos en Granma para garantizar la continuidad del curso escolar 2022. Y en los primeros minutos estuvimos hablando sobre cómo la Universidad de Granma se ha preparado para iniciar sus clases o reiniciar, dar continuidad a sus clases este 5 de septiembre. Y antes de la pausa, les decía que en los próximos minutos vamos a estar conversando sobre cómo se han organizado también los centros universitarios municipales y cuál es la estrategia que ha adoptado la Casa de Altos Estudios para no frenar su proceso docente, amén de la crisis energética que enfrenta nuestro país y que por supuesto nuestra provincia no escapa. Eduardo, me gustaría conocer entonces cuál es el funcionamiento de los centros universitarios municipales en esta etapa de continuidad de estudio y cuáles son las estrategias también que se han adoptado para no frenar este proceso docente tan importante para profesores y educandos en pos de garantizar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Correcto. O sea, primero decir que el escenario universitario no está exento de vivir esta contingencia energética y que los diferentes procesos universitarios se han atemperado a esta realidad, una realidad que tenemos que asumir siempre cuidando las máximas de la dirección de un proceso docente educativo de calidad y pertinente, sustentado esencialmente en la observancia del cumplimiento de los objetivos generales de las diferentes asignaturas que forman parte de los planes y programas de estudio. Esto es importante señalarlo porque a tono con la observancia de estos objetivos generales, pues se ha diseñado una planificación y organización docente que satisface el cumplimiento de estos objetivos por parte de los estudiantes a fin de garantizar el dominio del modo de actuación profesional que caracteriza a cada una de las carreras y programas del nivel de educación superior de ciclo corto. A tono con ello, pues hay una organización docente que cuida pues el cumplimiento de estos objetivos, o sea, se ha, por eso decimos que hay aprendizajes del periodo pandémico que tenemos que traer a este momento también contingencial, que es la combinación de las actividades presenciales, semipresenciales y a distancia garantizadas a partir del aseguramiento de la base orientadora para la autogestión del aprendizaje. Así, en los centros universitarios municipales que se corresponden con 11, donde se estudian 11 carreras en la modalidad semipresencial correspondiente al curso por encuentro, las actividades docentes correspondientes al segundo periodo lectivo iniciarán igual a partir del día 5 de septiembre en la planificación docente establecida con hasta 17 fechas para encuentros presenciales, pero siempre cuidando la contextualización del diseño de las actividades docentes, procurando que se respeten de alguna manera las condiciones de equidad y de acceso, permanencia y egreso de nuestros estudiantes en las aulas universitarias, porque en definitiva conforman la fuerza técnica calificada que asegura la concreción de las estrategias de desarrollo y las prioridades de desarrollo a escala municipal. Es importante que en esta organización docente se combinan momentos de orientación y momentos de autogestión del aprendizaje, donde utilizando la red de entidades laborales de base y unidades docentes con que se cuenta, de manera tal que no es necesaria la concurrencia de los estudiantes con la misma periodicidad que hacíamos en otros momentos y que de alguna manera el papel protagónico en este momento lo tendrán nuestros estudiantes bajo condiciones de autogestión del aprendizaje y con la debida orientación a partir de figuras establecidas en las formas organizativas de la educación superior, tales como la tutoría y la consulta que aseguran pues el desarrollo de las capacidades para este aprendizaje autónomo y las condiciones y vías y métodos novedosos que jerarquicen estas nuevas maneras de aprender en entornos que no solamente son presenciales. Por lo tanto, estamos jerarquizando no solamente momentos de presencialidad para el aprendizaje, sino también momentos de no presencialidad, claramente con un aseguramiento pedagógico pertinente que asegure el éxito académico de los estudiantes. De esta manera, también estamos puntualizando que habrá ajustes en los sistemas de evaluación que sin descuidar el rigor y la calidad satisfagan... Precisamente, Eduardo, disculpe que lo interrumpe de ese tema, yo quería tocar en estos minutos porque usted hablaba sobre modalidades de estudio, pero de reprogramar evaluaciones, pero me gustaría saber si se pierde el rigor de la universidad del proceso docente educativo, cómo los profesores, el claustro de profesores, formador de generaciones por mucho tiempo de la universidad de Granma se ha preparado para no perder el rigor precisamente ante estas contingencias. A ver, nosotros hablamos de un periodo pandémico que abarcó al menos dos cursos académicos, dos cursos académicos en que fue sostenible la formación de profesionales de pregrado, donde tuvimos el egreso, o sea, donde tuvimos el egreso del mayor número de profesionales en el último quinquenio y eso da cuenta de una experiencia y de lecciones que aprendimos para hacer sostenible este proceso formativo. A partir de ello, hubo que acudir a la experticia de nuestros profesores, a un arduo trabajo docente y científico metodológico que aseguró instrumentos de evaluación que son atemperados a la modalidad a distancia, experiencias que no son del contexto nacional, sino que se recuperan de todo el contexto internacional, donde hay todo un acervo en este particular y hemos adoptado, tal como está previsto en nuestro reglamento de organización docente y de trabajo docente y científico metodológico, otras variantes de examen que permiten la comprobación de la adquisición de conocimientos, habilidades y de cualidades que están asociadas a los valores que caracterizan a la profesión, que van más allá del examen tradicional de la defensa del trabajo de curso y que ponen en el centro a la práctica y la investigación de los estudiantes en la solución de problemas vinculados directamente con el eslabón de base de la profesión. De esta manera estamos marcando que existirán combinación de actividades presenciales con actividades no presenciales porque no podemos soslayar el momento que se requieren en algunas asignaturas que demandan el desarrollo de habilidades prácticas y experimentales que necesariamente el estudiante tiene que estar con la dirección del proceso docente educativo en condiciones de presencialidad. Por supuesto, Eduardo, que con esta combinación se logra que el estudiante logre una independencia cognoscitiva y no solamente dependa de las clases o del profesor, sino también que pueda nutrirse el mismo de su propia autopreparación de conocimientos afines a la materia que estudia. Doctor, o profesor Gulfredo, me gustaría con usted conversar sobre las medidas higiénico-sanitarias porque si bien la COVID-19 ha estado controlada en los últimos meses, no se puede descuidar los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud Pública, sobre todo en las escuelas donde hay un conglomerado bastante fuerte de estudiantes. Y me gustaría conocer desde este punto de vista cómo se ha preparado la Universidad de Granma para mantener la vitalidad de su proceso docente y garantizar también la higiene y salud de los trabajadores y estudiantes. Correcto, hay medidas que la universidad determinó a partir de las políticas del país, de nuestro Ministerio de Educación Superior para el proceso, es decir, las diferentes etapas con presencia de la COVID-19 en nuestra provincia, que mantenemos de acuerdo a las regulaciones también que están establecidas, o sea, el uso del nasobuco, sobre todo en espacios de uso colectivo, en aulas, laboratorios, la desinfección también de la superficie, de los principales escenarios donde se desarrollan nuestros procesos docentes, lógicamente los diferentes productos desinfectantes a la entrada de los diferentes locales, el distanciamiento necesario en los espacios de las residencias estudiantiles y de nuestras aulas, que son medidas que lógicamente llegaron en un momento muy complejo de la pandemia, pero se incorporan como parte del hacer diario de la universidad, sí, de forma cotidiana. Y bueno, se preguntaba de la situación realmente que vive el país, que vive la provincia y cuáles son las medidas de la universidad. La Universidad de Granma vive, encuentra en una sociedad donde las condiciones están presentes, son objetivas y que lógicamente no es la universidad la que directamente puede transformar esas condiciones objetivas. Pero sí invitamos a la comunidad universitaria a tener confianza en la dirección de la universidad, de nuestro claustro de profesores, que lógicamente con un pensamiento proactivo, flexible, va a ser capaz de mantener la educación superior en nuestra provincia y no abandonar los principios que lógicamente, es decir, se mencionaba por el vicerrector, los principios de calidad, los principios de pertinencia, de equidad en el acceso a la educación superior y en el desarrollo de nuestro proceso. Y lógicamente esta es una información inicial que se está dando desde la universidad, pero invitamos a la comunidad universitaria, a la familia de nuestros estudiantes, de nuestros profesores, de nuestros trabajadores, a mantenerse al tanto de próximas informaciones que estaremos dando por los perfiles institucionales de nuestra universidad en las redes sociales y además puntualmente a los estudiantes a partir de los grupos de WhatsApp, de Telegram, que se han creado en cada uno de los años que permiten una información directa de las particularidades que tienen los estudiantes en su año. Y bueno, puntualizar un elemento de este reinicio, el día 5 y los estudiantes que se deben presentar a esta convocatoria especial, que para el caso de los estudiantes de Bayamo, o sea, los que radican en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, la Facultad de Cultura Física, la Facultad de Ciencias Técnicas y Ciencias Agropecuarias que radican en la sede, en el Campus Peralejo, estos estudiantes estarán accediendo a la sede de Campus 2, donde se estarán desarrollando las convocatorias especiales que ya se explicaba por el vicerrector. En el caso de los de Manzanillo, sí se desarrolla, la sede de Blas Roques se desarrolla en la propia sede de Manzanillo. Bien, yo agradecer al Máster en Ciencias, Julfredo Manuel Castro Villa, vicerrector primero de la Universidad de Granma, y también al Máster en Ciencias, Eduardo Pérez Fernández, vicerrector de la Universidad de Granma, por acceder a nuestra invitación y brindar toda la información precisa que demanda la comunidad universitaria para conocer sobre cómo se ha preparado la Casa de Altos Estudios para dar continuidad al curso escolar 2022, que inicia el próximo 5 de septiembre, como ha estado previsto, amén de todas las carencias económicas, financieras y de electricidad, pero ahí vamos a apostar por, como decía el vicerrector, por el futuro y el desarrollo de nuestra provincia y de nuestra nación. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos, las puertas de nuestra televisión, como siempre, están abiertas para acceder al conocimiento y a la información. Un placer. Un placer. Un placer mantenga.